Música Ahora, vos decime una cosa, yo quería estar en la película Y viste que están todos Y pero necesita un poco de divismo Yo sé que la película se llama Alta Cumbia Pero yo también podría haber estado Ya sé, pero ya le iba a dar otro toque, mi amor, ¿me entendés? Sí Qué sé yo, no sé, tener relaciones con Pablo, Plescano O no sé, con el traidor Qué sé yo Fíjate, de última insertamos imágenes, algo Necesito hacer cine, es lo que me falta hacer Claro El traidor, pero bueno No sé, ¿no podemos insertar? Bueno, la verdad que me tenés podrido Siempre lo mismo Al final, ¿yo qué soy? La hija la pavota, parezco Para qué me está sonando el timbre, dale, después nos vemos ¿Estás en la productora? Sí, dale, chao, un beso Hola Uy, voy a tener que llamar al Donato para que me arregle Hola Hola, Rosita, soy Rodrigo Hola, Rodri, ¿cómo estás, mi amor? Y en acá abajo, esperando Dale, pasá, pasá, ahí te abro Bueno, ahí subo, ¿eh? Ay, Dios mío Yo no puedo creer, me vine a visitar cada uno Pasá, vení, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría verte ¿Cómo estás, mi amor? Qué alegría verte ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenido Bueno, gracias Viene, me invitaste, así que vine ¿De qué lado dormís en tu casa mayormente? De aquel lado siempre ¿De aquel lado? Sí, mirando para acá ¿Sí? No quieres hacer nada, boludo Sentíte como en tu casa Vení a recostarte, sentarte Sí, qué calor que has sacado, ¿eh? ¿Tenés prendido la calefacción, no? No, no, debe ser mi sangre que corre por las venas, ¿viste? Estoy como medio tranquilo Sí, no, te agregas y jugo con el pelo también Sí, estoy como caliente, ¿no? ¿Me puedo dejar por acá? ¿Te querés sacar el pantalón? No, por ahora no No, me encantó eso, por ahora Sos atrevido, ¿eh? Sos cara dura ¿Sí? Sos cara dura, sí Bueno, escúchame ¿Qué manía tenés antes de dormirte? ¿De dormirme? Me baño ¿Y te tocas cuando te bañas? No, no ¿Cómo no te tocas? ¿Cómo hacés para bañarse sin tocarse? No, sí, obvio, obvio Me jago, no me lavo el pelo y demás Pero, este, no, no Después, tranqui Me gusta dormir sin nada ¿Desnudo? Desnudo, completamente ¿No tenés ganas de dormir ahora? ¿Hasta ahora? Ven muy temprano Primero charlemos que... ¿Cómo es tu ropa interior? No uso ¿Me estás cargando? No, no, mi mamá siempre me retaba Porque de chico, este, pleno invierno No usaba media Este, para el colegio o nada Y no uso cadoncillo Siempre ando... ¿Ahora, por ejemplo, no tenés cadoncillo? No tengo cadoncillo No te creo ¿En serio? Mostrame No, pero no, no te digo No Ay, no, ¿en serio? No, no tengo, no uso, no uso Me incomoda Se me, como que los mellizos ahí, viste, no Pero, ¿qué? Hay mucho... No entran en calor y no... Este, prefiero así más cómodo, viste Porque ando tan libre Está bien, ¿no? Pero si, ponele si tenés una erección Se te para... No, ahí es complicado Ese es el tema Es complicado Vas a andar con la calle con el... No sé, en este caso es un gym Con el gym marcado ahí No, pero ahí, ahí ya después lo acomodo y lo... Bueno, ponete más cómodo Están más... Bueno, contame cómo, cómo... A ver, ¿cómo te calificarías vos sexualmente? Porque viste que en todo el mundo habla ¿Cómo te... cómo serías? ¿Qué serías? Bisexual, trisexual, hombre abierto ¿Qué sos? Si te tenés que definir Si me tengo que definir, este... No, de chico, de chico Siempre me gustaron las mujeres Yo veo que te gustan las miradas No, no, me gustan, me gustan mucho las mujeres Pero... Pero sos un tipo abierto Sí, lo que pasó, este... Una sola relación tuve, este... Con un hombre, así que... Este... Pero soy... Abierto Abierto Y... y... Y tenés la esperanza... La esperanza, no sé si es la palabra correcta Pero digo... La posibilidad de... De tener otra relación con otro hombre ¿O eso lo dejaste de... No, no, eso lo dejé de lado Por ahora lo dejé de lado ¿Qué es lo último que le pediste a Dios? ¿Lo último? Ajá Este... Que me acompañe en este... En esta dura y larga carrera Que quiero hacer Dura y larga Qué palabra que usabas también No, bueno, bueno Por favor Y... pero estoy con vos Entonces... Sí Tengo que estar usando este doble sentido Claro Por favor La vida es larga y dura Chupame la vida, ¿no? ¿Eh? Es así, mi amor ¿Qué lindo te queda el pelo? ¿Viste? Sí, acá también tengo pelos Pero me... De vez en cuando me... Ah, de vez en cuando Sí ¿Vos sos de depilarte? Completamente ¿En serio? Sí Ahí en la parte pública también Todo Este... Asterisco ¿El culo también? Ay, me muero No ¿Vos sos de... El hombre no cuenta mayormente Cuando se depila el culo ¿Viste? Porque es algo que... No, no, pero para ser Yo... Me gusta ser muy higiénico ¿Pero qué? ¿Con pincita? No, no, no Todo con... ¿Con cera? Este... Con maquinita O sea, claro Es como que te afeitás el... Tujes Después quedan duros Con mi gota y careta Claro Porque cuando te sentás Te pinchás Oficial Pero bueno, está muy bien Pero es cómodo, es cómodo ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Llegamos? Ay, ¿de cuántos años tenés? Cumplí 21 21, por favor Sos un pendejo Bueno, no, no Pero este... ¿Cómo me veo? Este... Bueno, ojalá Este... Con una familia Tener hijos No sé si voy a poder quedar embarazada ¿No? No sé No, no lo intentamos Mirá, dale Mirá lo que tengo acá Tengo un ping-pong para hacerte ¿Te gustan los ping-pong? Me gustan, sí Y si no te gusta Me gusta jugar también el ping-pong ¿Sí? Sí Bueno, ¿Milanesa o papa frita? Milanesa Eh... ¿Llamada o WhatsApp? Un WhatsApp Porque es más lindo Porque vos podés mandar imágenes Ah, mirá ¿Y sos de mandar imágenes? Sí ¿Sí? ¿Y qué mandás? Y mandame un par de imágenes ¿Sí? ¿Zarpadas? No, no Le mando, por ejemplo Recién este... Eh... Mandé una foto A mi madre Una persona que... Que sigue mucho Tu vieja te apoya a morir, ¿no? Sí, sí A morir A morir A morir Aparte se pelea con todo el mundo Defendiendo menos Y sí Las mamás son así Las mamás dan la vida Pero bueno Yo le digo No te puedo ganar Veosa este... Por gente que no... No, que no vale la pena ¿Arriba o abajo? Abajo ¿Dulce o salado? Salado ¿Perro o gato? Gato ¿Pasivo o activo? Activo ¿Lía Cruzet o Gladys la bomba tucumana? Gladys la bomba tucumana ¿Ariel el traidor o Pablo Lescano? Pablo Lescano ¿Ricky Maravilla o Alcides? Alcides ¿Twitter o Facebook? Twitter ¿Ventilador de techo o aire acondicionado? Aire acondicionado Porque le tengo miedo siempre Desde chico me imaginé que... El mentirado se cae... Se me iba a cortar la cabeza Ay, qué feo Marcela Baños O yo Vos, mi amor Ay, se me calienta la conchita ¿En serio? Bueno, ya que estoy así media caliente ¿Hiciste alguna vez alguna pose del Kama Sutra? No ¿Nunca? No ¿Va a ser la primera vez? No sé, porque creo que... Yo hago las básicas Las básicas No te voy a preguntar porque tengo miedo Honestamente preguntarte ¿Cuáles son las poses? Mirá, acá tenemos un par de poses ¿Sí? Y vamos a cerrar esta nota Esta charla Con una de las poses del Kama Sutra Y quiero que vos elijas ¿Sí? La que más te gusta ¿No querés hacer el 69 conmigo? Puede estar muy divertido Puede estar muy divertido Tengo miedo ahí No, no, pero esta me gustaba mucho Porque ahí tenés mucha química ahí con la persona Porque te estás mirando y... Viñas ¿Esto cómo es? Las viñas Viñas enlazadas ¿Lo hacemos? Dale Bueno, y así terminamos Gracias, director Gracias, camarógrafos No sé cómo va a terminar esto, ¿eh? Vení Ay, por favor Dame este K Y la voy a dejar así Y aquí Ay, chau Hasta la próxima Chau 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 Chau